Bueno, la situación sigue siendo crítica, porque está lloviendo. Si bien está estable, digamos, los barrios estrenegados, la cantidad de evacuados, se agregó una familia solamente. Los autos evacuados superan a 50 familias. Están, digamos, todos asistiéndose, porque está el centro de defensa civil con la gente de desarrollo social, tanto del municipio como la de Nación, están trabajando conjuntamente. Casualmente esta mañana tuvimos una reunión con ellos en el desarrollo social para ir a asistirlos, digamos, casa por casa. Y en los lugares donde se está alimentando a gente que no está en sus casas, que están evacuados. El problema son las lluvias, que hay más de 30 milímetros acá, y mi preocupación es la de todos, digamos, es la de los pueblos. Que hay más de 60 milímetros, por ejemplo, en Santa Regina. Y eso sí abriría un poco más el panorama desolador, ¿no? Así que, bueno, la gente de defensa civil se cuesta a los pueblos a ver cómo está la situación allá. Estamos comunicando a ver si hay necesidad de evacuar a algunos en los pueblos. Por ahora no. La situación está estable y, bueno, y las defensas, digamos, de la ciudad están trabajando muy bien. En este sentido se estuvo trabajando los días previos, ¿no? Cuando hubo un poco de sol el fin de semana, se trabajó bastante en eso, ¿no? Ayer y antes de ayer estuvieron trabajando, que se estuvieron reforzando las defensas y verificando el tema de la salida, ¿no? De agua. Tanto los pasos de un lado y otro de la ciudad como los canales de defensa. Doctor, ¿se detectó algún que otro canal clandestino o algún que otro taponamiento en torno a las rutas? Sí, mira, en torno a las rutas, por lo que me comentaban ayer, casualmente, sí, hay alcantarillas que estaban construidas con piedras y, bueno, en otros lugares que no es nuestra comuna hasta donde se encargan los tejedores, hasta con un animal con una banca muerta que nos trae una alcantarilla. Por eso, digamos, no sé si los productores y los vecinos decimos que tienen ligero sobrevalo en estas circunstancias, ¿no? Eso prácticamente pasa a ser un atentado en esta situación. Doctor, le consulto por el viaje que usted mantuvo el día de ayer. Doctor, ¿tuvo la posibilidad de estar con el Ministerio de Economía solicitando ayuda? Sí, eso es un viaje que fue una reunión, digamos, de intendente por un tema de presupuesto en el Ministerio de Economía, pero al mismo tiempo tuve una reunión con él y gente de su equipo, particularmente con ellos, para poner al tanto de nuestra situación que es particular y muy diferente a la de otras comunas, ¿no? Bueno, en ese sentido vamos a estar acompañados por, digamos, por la provincia y nación. Acabo de recibir el llamado del Ministro de Agondizos de Provincia, que también va a estar muy cerca a nosotros. Así que, bueno, en ese sentido, ya te digo, estamos acompañados. Doctor, le consulto también por hablar de los pueblos del partido y algunas localidades que sabemos que usted recorrió, Drable, Volta, ¿cómo es la situación de Mores? La situación de Drable, mira, nosotros lo que fuimos es a comunicarle a las familias, fundamentalmente en la zona de Mores, que están en los campos y en los campos, el riesgo de no poder ir a buscarlos en caso de que estas ruedas fuesen demasiado intensas y que no tuviesen acceso. En el caso de Mores, pueden salir ellos a través de la vía contractora y nosotros los iríamos a esperar a la ruta, pero en el caso de Volta y de Drable iban a quedar aislados. Así que trajimos una familia de Drable y en el caso de Volta, que se había autoevacuado una familia sobre Ameguino, pero bueno, no podían, por supuesto, retornar a ese lugar donde estaban ellos, donde están viviendo, ¿no? Y es en la estación, la verdad que la estación de Volta está rodeada, rodeada de agua. Preocupa la situación de estos pueblos, aquí en la ciudad de General Villegas, está a resguardo, incluso la quinta de Migliore o Los Cardales. Sí, no ha aumentado el agua, está estable, y por eso digo que las defensas están funcionando bien. Doctor, lo último que le consulto es acerca de los evacuados, cómo están ellos, cómo está funcionando la solidaridad y estos distintos grupos de voluntarios que están ayudando. No, mira, yo te digo, el pueblo de General Villegas y en general el pueblo argentino es muy solidario, porque se están recibiendo, digamos, hay ayudas y donaciones, estamos concentrándolas todas en desarrollo social para que haya una logística y una organización en la distribución y en el trabajo y en las tareas de asistencia. Por eso te dije, esa fue la reunión esta mañana con gente de Desarrollo Social Nación y Municipal y en contacto con provincia. Y es que, bueno, y después para ir procurando desde el municipio las necesidades, no es que los faltantes inmediatos. Así que, bueno, eso está, quedó todo de posesión. No, no, que habían llegado donaciones de América, de Lincoln, también de Chacabuco. No, sí, sí, tal cual. Por eso te digo, y todo se recibe sobre ese lugar. Mira, quienes han venido de afuera, por lo menos, han visto que hay una muy buena organización en cuanto a la asistencia para las personas damnificadas. ¿Y el estado de los evacuados en el Club Eclipse? Mira, ellos están en términos generales bien. Casualmente esta mañana hay 24 o 27 chicos que ven allí y, bueno, casualmente fueron personal, digamos, del municipio y de salud que los van a ir a controlar y asistir y, por supuesto, a los de Desarrollo Social. Intendente, le agradecemos su tiempo y sabemos el estado de situación. Bueno, esperemos que afloje la lluvia, que el pronóstico mejore. Bueno, al contrario, muchísimas gracias, Ren, por comunicarse. Muy amable, muchas gracias. Adiós. Adiós.